Va cabalgando el mayor con su herida y mientras más mortal el tango es más debida Va cabalgando sobre una palma escrita y a la distancia de cien años resucita La fecha exacta del nacimiento del generalísimo Máximo Gómez aún es incierta aunque se cree que se produjo el 18 de noviembre de 1836 Lo que no se discute es que nació en Baní, producto del matrimonio de Andrés Gómez Guerrero y Clemencia Báez Pérez El general fue el Benjamín de aquella familia de 10 hermanos Su educación estuvo en las manos del cura párroco Andrés Rosón y Mota quien además lo bautizó y lo apadrinó A su padrino se le considera un propulsor de las ideas libertarias de Juan Pablo Duarte quien fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria en 1838 cuando Máximo Gómez aún era un niño Desde el púlpito el párroco promovía las ideas duartianas Para la fecha, los haitianos mantenían invadida la parte este de la isla La Española En 1855, Máximo Gómez se enrolaría en el ejército y pelearía en batallas como la de Santomé con el grado de alférez de caballería Todavía las tropas dominicanas trataban de consolidar la gesta patriótica lo que obliga a librar diversas batallas durante más de una década con los invasores de la vecina nación Para la guerra de la restauración, Máximo Gómez siguió de la mano de quien había sido su jefe en el ejército dominicano Peleó del lado del general Pedro Santana, quien anexó el país a España en 1861 Para entonces, Máximo Gómez lograría el grado de comandante de las tropas del ejército español Tras la derrota del ejército español en la guerra de restauración Máximo Gómez se va a Cuba en 1865 junto a su madre y sus hermanas En aquella isla estuvo por alrededor de tres años Dedicado a los negocios de madera y agrícolas y alejado de las acciones militares Bueno, dicen que él abandonó el ejército de su país por el problema de la anexión de España En la isla La Española, que compartían República Dominicana y Haití La esclavitud había sido abolida en las primeras décadas de 1800 Sin embargo, en Cuba, la práctica se mantuvo durante todo el siglo XIX Se entiende que la esclavitud y el racismo Fueron las razones que motivaron a Máximo Gómez A unirse a la conspiración que se gestaba en la zona de Bayamo Donde él y su familia estaban asentados Cuando estalla la guerra de los diez años El 10 de octubre de 1868 Máximo Gómez estaba en primera línea La táctica y la estrategia son concurrentes en los genios militares de todos los tiempos Desde Alejandro Magno hasta Napoleón Bonaparte Y los que en los tiempos modernos o recién contemporáneos Han sido grandes capitanes y entre estos puede considerarse como tal Al dominicano generalísimo Máximo Gómez, libertador de Cuba Llamado por el periódico London News de Inglaterra El Napoleón de las guerrillas Al generalísimo en principio se le reconoce con el grado de sargento Pero días después se le concede el grado de general Solo bastó una oportunidad para mostrar su experiencia militar Nueve días después de iniciada la guerra de los diez años Se desarrolló la primera carga al machete Acción con la que se pretendían detener el avance de las tropas españolas Desde Santiago de Cuba Dichas tropas intentaban recuperar a la ciudad de Bayamo Tomada por los insurgentes y convertida en centro de operación Al general Máximo Gómez se le atribuye la autoría de la primera carga al machete Ejecutada por el ejército libertador de Cuba La forma de ataque sustentada en dicha arma blanca Llegó a ser muy temida por las fuerzas militares españolas Una experiencia tiene que tener Como yo te decía, él perteneció ya al ejército de su país Y según yo tengo entendido, allá ha habido bastante guerra Durante la guerra de los diez años Máximo Gómez se destacó por sus acciones para liberar grupos de esclavos Por sus ataques sobre los cafetales del cofre En las proximidades de Santiago de Cuba Y por su valentía y capacidad estratégica para liberar batallas Tras la muerte de Donato Mármol El generalísimo asumió el mando de la división Cuba Que incluía todo el sur oriental Y abarcaba desde el Golfo de Guacanayabo hasta Baracoa y Maicí Bajo el mando del generalísimo se desarrolló la invasión a Guantánamo Considerada una de las más destacadas operaciones de la guerra de los diez años Hasta 1871, Guantánamo había sido territorio bajo dominio español Esta participación de Máximo Gómez en la historia del país hermano Resumía la capacidad militar de que estaba dotado Uno de los más brillantes de la historia de América Dicen que en Santo Domingo se pelea con el machete y en los combates Yo creo que él debe tener buena experiencia en eso Entre otras muchas batallas Máximo Gómez ganó la de las Guásimas Considerada la mayor de todas las libradas Durante la guerra de los diez años Tales victorias mantenían en alto la moral del Grupo Libertador Mientras el generalísimo también avanzaba por las tierras de Villa Clara Y las plantaciones azucareras de Cienfuegos y Matanzas Sin embargo, las divisiones dentro del Grupo Mambí Dieron al traste con el avance de los Libertadores A los mambises se le conoce como los guerrilleros independentistas Que accionaron en la Revolución Cubana y de otros pueblos Los mambises agrupaban terratenientes, esclavos y libertos Negros y otros grupos sociales En medio de aquellas divisiones se llegó a cuestionar el origen de Máximo Gómez Él no es cubano, es dominicano Pero hace años que vive aquí en Cuba Él formaba parte de la reserva del ejército español en su país Como respuesta, el presidente Salvador Cisneros Betancur Lo nombró como jefe de la Secretaría de la Guerra Puesto al que dimitió como consecuencia de la desintegración Que afectaba a las fuerzas revolucionarias Tras su renuncia abandonó la isla en 1878 Y se estableció en Jamaica Sobre el argumento de que era imposible sostener la lucha En medio de aquellas divisiones y la desintegración de las fuerzas De Jamaica, pararía Honduras Donde se congregarían decenas de inmigrantes cubanos Protegidos por el presidente liberal Marco Aurelio Soto El presidente incluso nombraría al generalísimo Como jefe militar del puerto de Amapala Luego abandona el puesto y se establece en la ciudad de San Pedro Sula Donde se dedica a negocios agrícolas En aquella ciudad atravesaría momentos de infortunios Los negocios abrigaron el camino del fracaso Y dos de sus hijos murieron en medio de la miseria por la que atravesaba El propio generalísimo enfermaría de gravedad Pese a toda la desdicha En la sangre de Máximo Gómez Bullía la liberación del pueblo cubano En 1884 sale de Honduras rumbo a Estados Unidos Junto a Antonio Maceo Quien también se había radicado en aquel país centroamericano Maceo fue un militar y patriota cubano Considerado el segundo jefe militar del ejército de liberación El viaje a Estados Unidos Obedecía a los requerimientos de los inmigrantes cubanos Establecidos en aquella nación José Martí Le había escrito a ambos para ponerlos al tanto De cómo andaban dichas actividades Máximo Gómez formuló los lineamientos de la nueva acción armada Durante su permanencia en San Pedro Sula En Honduras Meses después Martí abandonó el plan Para el que los convocó a Estados Unidos Al resto del grupo Le fue imposible recaudar los recursos Entre los ricos cubanos Establecidos en aquella nación En 1886 El generalísimo se da por vencido Y abandona el plan libertario Se puede decir Que en los años siguientes Deambuló por varios países de la región Entre ellos Panamá Donde trabajó en las obras del canal Para 1888 se queda a vivir en República Dominicana Donde permanece hasta 1895 Cuando rubrica con José Martí El manifiesto de Montecristi Dicho manifiesto es un documento político Del partido revolucionario cubano En el que se expone la causa Por la que reinicia la guerra Por la emancipación del dominio español El generalísimo Máximo Gómez Entraría a la revolución Con el grado de general en jefe Del ejército libertador Posición y rango concedidos Por los miembros Del partido revolucionario cubano La campaña circular La tierra arrasada Y la tea incendiaria Son consideradas como Grandes aportes tácticos Y estratégicos Aplicados durante la lucha Por la liberación de Cuba Máximo Gómez No era un general machetero Era un hombre que sabía pensar Que sabía expresarse Y que sabía ver el porvenir Desde las nieblas del presente Juan Bosch Máximo Gómez De Montecristi a la gloria Máximo Gómez Muere el 17 de junio de 1905 En la Habana, Cuba A los 68 años Consecuencia de una septicemia Seguro que no se escribirá La historia de las campañas De Máximo Gómez Sin que los tácticos Los prácticos Los patriotas de todos los países Los políticos de todas las escuelas Sientan Confiesen Declaren honda y reflexiva admiración Al soldado Al ciudadano Y al político Eugenio María de Hostos Trota sobre la espuma Se ha ido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta El toque de adecuero Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción El toque de adecuero Gracias.